Toda esa platea en la Argentina que nos mira, Coqui. Y recordemos el hashtag Festival País 19. Nos mandan sus fotos desde donde nos estén mirando, fotos, comentarios, lo que ustedes quieran. Los estamos leyendo. Así es, y hasta el sábado tienen tiempo de venir a Altagracia. En Altagracia se canta y se baila en este encuentro de colectividades para homenajear la memoria de nuestros inmigrantes. Y se nota que es noche de peña porque se escuchan esas guitarras a full de folclore. Yo me doy vuelta y los miro porque quiero que ya empiecen a tocar. ¡Ay, sí, qué lindo! ¡Qué maravilla! Aquí estamos, aquí estamos. ¿A dónde, a dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. Allí estoy leyendo más carteles. Katy Sergio Mendoza. Bienvenido, Mendoza. Bueno, vamos a tener el privilegio hoy de tener una de esas grandes noches de folclore con la peña. ¿De quién, querida Coqui? Del gran... ¡Ay, es que yo lo nombré tantas veces! ¡El gran Indio Lucio Rojas! Aplausos para el Indio Lucio Rojas que ya está aquí en el escenario de colectividades. Yo tengo listo mi poncho. ¿Vas a bailar? Sí. Bien, bien, bien. Peña, bien, Argentina. Ya la señora levanta un pañuelo y esto también es colectividades. Más allá de las expresiones de los otros países, hoy Argentina hace su lugar en este escenario. Yo me quiero ir a mirar mi teléfono para ver el hashtag Festival País 19, a ver desde dónde nos están escribiendo, porque no sólo desde Argentina, nos deben estar escribiendo de un montón de países, porque esto es el mundo en Córdoba. Tenemos Alemania, Japón, todos los países que he nombrado ya, es increíble. Que nos manden la foto o nos digan desde dónde nos están mirando. Es muy importante saber que ustedes están ahí. Es muy importante que nuestra televisión pública emita este mensaje bien argentino con esta fiesta que lleva 32 años, que es una fiesta que nació para los 400 años de la estancia de Altagracia. Esta Altagracia que es patrimonio de la humanidad y que es cultura viva. Y que hoy esta fiesta ha crecido de tal manera que convoca el año pasado 130.000 personas recorriendo este lugar. Es impresionante porque pueden disfrutar del escenario 1, del escenario 2, de la comida, de un espacio que se ha inaugurado este año, donde hay muestras de cada país. No, es una maravilla. Este festival es tan completo. Realmente, insisto, el mundo en Córdoba y Córdoba para el mundo. Y yo, orgullosa, cordobesa pura sangre. Exacto. Todos los que somos cordobeses estamos orgullosos de esta fiesta y de tantas otras fiestas que tenemos en la provincia de Córdoba. Pero además la posibilidad de homenajear a los inmigrantes, que siempre lo decimos, que vinieron con muy poco y empezaron a trabajar. Y pasito a pasito construyeron su propia historia de nuevo. Ya no están entre nosotros, pero esto es un compromiso con la memoria, que es la memoria de nuestros abuelos. Estamos haciendo justicia desde este escenario, recordando a los hombres que trabajaron por hacer grande este país. Nos vamos preparando porque ya habrá más folclore en este escenario. ¿Cómo vendrá el tema del hashtag? No, te quería recordar una cosa. Mañana es 6. ¿Sabés quién está aquí? ¿Quién está mañana? En este escenario. Acá. Para que sepa todo el país. Luciano Pereira. Las chicas ya están como locas. Vamos a darle este aplauso a Luciano Pereira. El mismísimo Luciano. El jueves tenemos noche, esa es mi favorita. Noche de Cuarteto. O sea, con la banda número uno de Cuarteto de Córdoba. La barra fuerte ese aplauso, por favor. La barra, la banda más grande de Córdoba para hacernos bailar y ponerle el sello bien cordobés a la fiesta de las colectividades aquí en Altagracia. El viernes voy a estar aquí acompañándote, divina, porque te cuento que elegimos a la embajadora del festival. Imagínate, no solo veces, sino chicas súper cultas. Ya estuve charlando con ellas. Unas diosas, una maravilla va a ser eso. Y el día sábado cerramos con Piñón Fijo y la diosa de Jimena Barón. Así es, esta es la programación. Vengan a Altagracia, descubran esta ciudad maravillosa. Van a poder comer comidas típicas de los distintos países y conocer el encuentro de colectividades. Ahora presentamos cantantes argentinos. Viene de Santiago del Estero. Hoy aquí vamos a presentar al querido Franco Ramírez, autor, compositor e intérprete. Desde muy niño ha empezado a transitar los caminos de la música y ha compartido el escenario junto a Víctor Heredia, Rally Barrio Nuevo y tantos otros. Forma parte de la llamada Nueva Trova Santiago. Hoy aquí se presenta con su banda, recorriendo el país. Señoras, señores, Santiago del Estero con su representante en colectividades, bienvenido, Franco Ramírez.